En Oberá, ya estoy terminando un ciclo en Oberá de 7 años y ya preparando mudanza por Iguazú. También sigo en Misiones, Misiones me atrapa. Dice una canción de Misiones que cuando visitas a esta tierra roja hallarás que algo ahí te atrapa. Y así fue contigo. Doy fe, doy fe. ¿Vos pertenecés a la comunidad religiosa católica? Sí, de las hermanas de Nuestra Señora del Calvario, que bueno, los que suelen visitar Santa Fe, es el colegio del Calvario que está en el centro. Ahí es una de nuestras casas y después tenemos dos más insertas en los barrios que están en Misiones, en Oberá y en Iguazú. Bueno, ese es un trabajo de mayor, no quiero decir responsabilidad social, pero sí de contacto con las problemáticas sociales. Sí, igualmente desde el colegio hay proyectos que se llegan a barrios de Santa Fe, como Villa del Parque y otros, donde se les ayuda a las alumnas que puedan tocar esta realidad marginal que también es parte de la sociedad. Pero en el caso nuestro estamos viviendo, nosotros decimos insertas, porque estamos viviendo con la gente en el barrio, en una casita común, al lado del vecino y el otro vecino. Y estamos ahí compartiendo la vida, las luchas y el trabajo, todo. Dentro de esta historia de lograr integración y donde el que puede le tiende una mano al que no puede tanto, hiciste oportunamente una campaña de recolección de juguetes. ¿Cómo te digo con eso? Muy bien, muy bien, hubo mucha aceptación. Hicimos entrega en distintos lugares, en varias escuelas, sobre todo lo que era material didáctico, que venía muy bien para las maestras. Algunas escuelas rurales y otras de marginales de la ciudad. También entregamos en el sector de pediatría del hospital, porque Oberá, como es un hospital regional, reciben muchos niños de la colonia. Entonces a veces las mamás están internados con los niños una semana, dos semanas, y a ellos les viene bien tener un juguete para entretenerse. A veces las enfermeras los usan para lograr algunas estrategias de curación, ¿no es cierto? En el hospital y después también en algunos merenderos de Cáritas, como habíamos dicho en principio que íbamos a entregar. Y algunas familias particulares, porque fue interesante que dentro de la colecta de juguetes y de los artesanales, sobre todo, había muchos juguetes especiales para niños autistas, niños down, todo lo que es de arme y desarme, pase de un lado para el otro. Bueno, esos son especiales para esos niños y teníamos alguna familia que estábamos acompañando, entonces fue como una entrega más personal a esos niños, que disfrutaron mucho. Y algunos también entregamos a un hogar de ancianos, que ellos también les hace bien hacer toda esta dinámica con las manos de los juguetes. Bueno, digo para todos la colecta, te digo. Y la solidaridad no solo de San Carlos, también de San Jerónimo y de Frank mandaron. Entonces se hizo grande las manos que ayudaron. Me ayudaron, sí. ¿Y tenés idea de qué cantidad se distribuyeron? Mirá, no sabría decirte, pero más o menos alrededor de 300 juguetes. Sí. Igualmente siempre me alcanzan algunos más, ahora sé que Beatriz de Alastra tenía algo hecho, me lo iba a alcanzar para llevar. Siempre hay lugares donde acercarlos. Y la última vez entregamos en un merendero de Caritas que está en Salto Encantado, una localidad de ahí, donde una señora tiene un... entrega la merienda a la tarde en su galería larga, vienen todos los niños del barrio y ya todas las tardes pisa el servicio y armamos como si fuera una juguetería en su galería. Entonces los niños pudieron pasar y elegir su juguete. Eso fue muy bueno, muy constructivo, muy edificante para ellos, ¿no? Poder elegir el juguete, tomarse el tiempo y elegir el juguete que querían, ¿no? Fue un momento muy lindo, muy gratuito y lo disfrutamos mucho. No tanto la señora que los recibe en la casa como nosotros poder contarles un poco que los juguetes habían viajado unos cuantos kilómetros. Y bueno, algunos tenían su tarjetita de quien lo había hecho también para que sepan de dónde venía. Qué bueno que podemos de a poco ir desprendiéndonos de esta historia de quien tiene una necesidad, no importa si vive al lado nuestro o si vive a mil kilómetros, sino que lo que importa es que tiene una necesidad. Y nosotros tenemos que, si podemos, tratar de tender una mano, ¿no? Porque, viste, que hay una concepción con, bueno, pero primero hay que ayudarle al nuestro. Hay que ayudarle a quien podamos ayudar. Sí, 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 sí. Si vive al lado o vive a diez cuadras o vive a trescientos kilómetros, si le ayudamos con eso ya vamos a estar en otro plano, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 no.